remolcadas en el todos contra todos, here's the pitch, conecta un batazo, que pica buena, el corredor en tercera, viene para la goma, también anota en carrera, esta es la número ocho de las estrellas orientales. Hidja Brugal, disfruta con pasión lo mejor de nosotros, Brugal, la perfección del ron, el que busca encuentra, mantente curioso con Duarte, porque la curiosidad te lleva a disfrutar la mayor suavidad. Así es que, la octava y la número seis, todo esto ha venido después de dos avos, todo esto después de dos avos. Mientras tanto, ahí está Jeremy Peña, el shortstop, no hay nadie calentando en el bullpen del equipo azul, Jeremy Peña, el shortstop.